El Ministerio de Salud aún no tiene la fecha en la que podría iniciar la construcción del nuevo Hospital Rosales. El titular de esta cartera de Estado dice que buscan que este centro de atención médica cumpla con todas las adecuaciones necesarias para brindar una atención de calidad. No podíamos partir de tener la condición de un hospital que no cumpliera con todo lo que debía ofrecer a la población salvadoreña, por lo cual se ha desarrollado, se ha cambiado la estructura, se ha desarrollado un hospital que ahora va a ofrecer lo necesario para la población salvadoreña y que parte de la solicitud del mismo personal médico, del personal de ingeniería, del personal de tecnología, de todo el personal que conlleva el funcionamiento del sistema de salud, más por supuesto todo el acompañamiento de expertos internacionales para poder ofrecer un nuevo hospital. Además, el funcionario confirmó que la Dirección de Obras Municipales será el co-ejecutor de la construcción del nuevo Hospital Rosales, una medida que fue avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo, según Francisco Alaví. Totalmente, la anuencia se la ha dado y usted mismo me comenta del punto de vista que da el Banco Interamericano, en el cual avala ese co-ejecutor, que es la Dirección de Obras Municipales. En el año 2018, la Asamblea Legislativa gestionó 170 millones de dólares para la construcción del nuevo Hospital Rosales y otro en Nejapa, con fondos provenientes del BID, proyectos que a la fecha siguen sin ser ejecutados. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.